¿Qué es la morinda? Es amor, es ayuda, a ver crecer a mis hijos en una parte tan feliz y contenta de lograr todo lo que logré a través de la morinda y sobre todo la unión de familia es algo maravilloso. Y gracias a morinda no podría estar acá si no estaría con ellos. Gracias.